Carlos, ¿recibiendo el refuerzo de verano? Recibiendo una de las partes de refuerzo que vamos a tener esta temporada, que es la segunda avanzada, y para fines de diciembre estaríamos recibiendo el resto del personal. ¿Aproximadamente qué cantidad de efectivos llegaron hoy? Hoy llegaron 560 efectivos que van a ser distribuidos en las cuatro comisarías de Pinamar y bueno, estamos esperando un número similar para fin de mes. ¿Dónde se alojan toda esta cantidad de efectivos policiales? No, el alojamiento corresponde a cada uno, por eso le pagan un viático con el cual se solventan los gastos de alimentación y alojamiento. ¿Ellos solos deben buscarlo? Sí, ellos solo deben buscarlo, pero ya hay mucha gente que viene a ofrecer lugares para alojar a los policías que van a trabajar en Pinamar este verano. El año pasado estábamos hablando de unos 350 pesos más 4 horas cobre, lo que redondeaba los 550 pesos diarios. Ahora estamos esperando al administrador porque sabemos que ha habido un incremento, pero todavía no está confirmado, pero nos estamos manejando con los mismos números que el año pasado, pero va a haber un incremento. ¿Total cuántos efectivos va a haber? Bueno, en lo que respecta a Pinamar, este año estamos más que conformes porque entre policía local y policía comunal tenemos 390 efectivos, o sea que ha tenido un incremento muy importante porque allá por diciembre del 2013 éramos 90, o sea que la cantidad se ha incrementado de manera más que interesante. Y con los refuerzos que estamos recibiendo vamos a tener un operativo de similares características o mejor que el del año pasado. Vemos que también aquí se les ofrece ropa, se les vende ropa. Sí, también las empresas que proveen a la policía, bueno, cada efectivo cobra un plus mensual para comprarse su ropa. Antes la suministraba directamente el ministerio, ahora agregaron un plus al sueldo y cada uno se compra su uniforme. Así que también, bueno, hay empresas que vienen a ofrecer uniforme y aquellos que tienen necesidad de lo pueden adquirir, lo abonan al contado o en su defecto con el recibo de sueldo después se lo descuentan en cuotas. ¿Están vendiendo los uniformes para los policías en esta primera avanzada? Claro, lo que les vendemos es una segunda muda de ropa, porque ellos vienen acá, muchos vienen que salen de las escuelas con un solo uniforme que les da el ministerio y como acá tienen que trabajar todos los días, que a Mercedes Gasten y algunos llevan alguna cosita más. Y tenés camisa, pantalón, lo básico, remeras, chombas. Y rondan entre 450 pesos, 300 pesos, 200, una remera. Y ahí vemos también que tienen algunos accesorios. Accesorios, lo básico, el cinturón, el bajocinto que se llama, que es para agarrar el cinturón, una pistolera. ¿Y qué costo tiene, por ejemplo, una pistolera? Una pistolera de 120 pesos. Sí, generalmente venimos y les ofrecemos a los chicos. Lo que más hacemos es promoción, les dejamos tarjetitas o algo así, como para que después nos puedan llamar. ¿Ustedes son una empresa que tienen algún tipo de autorización de algún ministerio o algo, o simples particulares? No se necesita tener autorización del ministerio. Sí, tenés que estar inscrito como el proveedor de uniformes. Ahora, ¿el costo de un equipo completo? Y cerca de los 900, 950 pesos. ¿Consta de? Pantalón, camisa y qué piquen los más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!